Aleluya, Aleluya Dígale Señor, te anhelamos Aleluya Cántelo En la presencia de Jehová me encuentro Ante mí una zarza ardiendo Como estruendo bien en tus palabras Esa potencia de tu voz me llama Y de todo día quito mi santana Estoy postrado sobre tierra santa Tú me revelas tu glorioso nombre Soy el que soy Bésame tu gloria Quiero ver tu gloria Que no puedo continuar Si tu presencia conmigo no va Bésame tu gloria Quiero ver tu gloria Que no puedo continuar Si tu presencia conmigo no va Grito de júbido La presencia de Jehová me encuentro Ante mí una zarza ardiendo Como estruendo Esa potencia de tu voz me llama Y de todo día quito mi santana Estoy postrado sobre tierra santa Revelas tu gloria Revelas tu glorioso nombre Aleluya 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 El Señor mostró su gloria En la peña Y esa peña Es Cristo el Señor Él es la gloria del Padre revelada Aleluya Él es la gloria de Dios Y nosotros danzamos para Él Aleluya Aleluya Muéstrame tu gloria Quiero ver tu gloria Que no puedo continuar Si tu presencia conmigo no va Muéstrame tu gloria Quiero ver tu gloria Que no puedo continuar Si tu presencia conmigo no va Muéstrame tu gloria Quiero ver tu gloria Que no puedo continuar Si tu presencia conmigo no va Muéstrame tu gloria Quiero ver tu gloria Que no puedo continuar Si tu presencia conmigo no va ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! A la presencia de Jehová Tiembla la tierra A la presencia de Dios A la presencia de Jehová Tiembla la tierra A la presencia de Dios Estuviste Omar Que huiste Tú acordás que te volviste atrás Tiembla la tierra Tú acordás que te volviste atrás A la presencia de Jehová Tiembla la tierra A la presencia de Dios Estuviste Omar A la presencia de Jehová Tiembla la tierra A la presencia de Dios Estuviste Omar El estanque de agua De agua Cada día El convirtió la peña En estanque de agua De agua Ahora salta Ahora salta 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 Para tu Dios Ahora salta Ahora salta Ahora salta Para tu Dios Ahora danza Ahora danza Para tu Dios Ahora grita, grita, grita para tu Dios Ahora corre, corre, corre para tu Dios Ahora corre, corre, corre para tu Dios Ahora corre, corre, corre para tu Dios Un, dos, tres, sí A la presencia de Jehová temprana tierra A la presencia de Jehová temprana tierra Que tuviste Omar que huiste Tu ojo da que te volviste atrás Que tuviste Omar que huiste Tu ojo da que te volviste atrás A la presencia de Jehová temprana tierra A la presencia de Jehová temprana tierra A la presencia de Jehová temprana tierra Él convirtió la peña en estanque de agua, de agua, de agua viva Él convirtió la peña en estanque de agua, de agua, de agua viva Ahora salta, salta, salta para tu Dios, salta, salta, salta para tu Dios, danza para Él. Ahora grita, grita, grita para tu Dios, ahora grita, grita, grita para tu Dios. Ahora corre, corre, corre para tu Dios, ahora corre, ahora corre, ahora corre, ahora danza, danza. Para tu Dios, ahora danza, ahora danza, ahora danza para tu Dios, ahora danza, ahora danza para tu Dios. Ahora grita, grita, grita para tu Dios, ahora grita, grita, grita para tu Dios, ahora corre, corre, corre para tu Dios. Ahora corre, 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 ahora corre, corre, corre para tu Dios. ¡Danza con toda tu fuerza para Él! Abrió el mar, abrió el cordán y a sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el cordán y a sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el cordán. Abrió el mar, abrió el cordán y a sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el cordón Y a sus enemigos es suyo Abrió el mar, abrió el cordón Y a sus enemigos es suyo Abrió el cordón y a sus enemigos Aleluya Bendito, Él destruyó Aleluya Levanten ahí sus manos en alto